En este bloque vamos a iniciar ya nuestra primera entrevista, así que le vamos a dar la bienvenida a Federico Cárdenas, que ya está en la línea virtual. Buenos días, Federico. Bienvenido. Buenos días, Claudita. ¿Cómo estás? Bien, Federico, esta mañana, bueno, como todos los lunes, vamos a resolver algunas dudas que tenemos acerca de esta disposición del Estado, que por supuesto debe tener además muchos detalles que poder conocer, además si hay algún derecho específico y alguna obligación de parte del Estado, pues también es importante que lo traslademos a nuestros televidentes. Hablaremos del subsidio para niños en orfandad debido a la COVID-19. Sí, la semana pasada, Claudita, debemos informar a todos los usuarios y consumidores que nos reunimos en el Ministerio de la Mujer para tratar toda una serie de temas. Y en una serie de temas salió de que en este programa, que lo vamos a explicar, desde el año pasado ya está vigente, solamente hay 200, 200, 200 personas menores de edad, 200, que están recibiendo este subsidio. Vamos a explicar, porque definitivamente no creo que 200 personas son las que requieran, sino más de mil personas o miles de personas a este tema. El año pasado, cuando se determinó que la pandemia era realmente interesante en el tema científico y lamentable en el tema social, en donde morían mucha cantidad de personas y que siguen muriendo hoy día, ¿de acuerdo? El gobierno dispuso lo siguiente, escúcheme bien, por favor. Dispuso que aquellas familias desintegradas por la COVID, en el cual, por ejemplo, yo tengo mi hijo menor de edad, tiene 14 años, y yo lamentablemente he fallecido por el COVID, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vengo a hacer? Vengo a ser huérfano, ¿no es cierto? ¿Por culpa de qué? De la COVID. Entonces, como soy un perjudicado de la pandemia, el menor de edad, de 14, 15, 8, 10, hasta los 18 años, el menor de edad, tiene un subsidio, tiene un dinerito, tiene un dinero que le va a llegar, pero para que sea visibilizado, para que lo miren, para que sepa quién es, tiene que hacer un trámite. ¿Cuál es el trámite? Tiene que ingresar al Ministerio de la Mujer, al Míndez, al Míndez, ingresar huérfanos por COVID y llenar un formulario. Pero si no puede llenar el formulario, el menor de edad, porque su tío no sabe y con el que vive y con la vecina tampoco, lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono al número que aparece en la página web, llamar por teléfono al número que pasa en la página web y decir, soy huérfano del COVID. Entonces, un personal en todo el Perú, Iquitos, Taz, Narequipa, Lima, va a ir a ese domicilio, le va a hacer llenar el formato y lo va a hacer firmar. No tiene que hacer nada más, no tiene que presentar certificados, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque toda esta información de quién murió, ¿quién la tiene? La tiene el Estado. Entonces, lo único que tiene que hacer el Estado es verificar con quién está y a cargo de quién está. ¿Por qué? Porque a cargo de esa persona se le va a entregar los 200 soles para que tenga un poco, digamos, aliviado su subsistencia, ese menor de edad. El único requisito esencial es que este menor de edad, ¿qué cosa? No reciba dinero de otra institución, no reciba de orfandad porque su papá se ha muerto. O sea, si este menor de edad no recibe dinero de otra institución pública, simplemente puede recibirlo haciendo un trámite rápido. Muy bien, Federico. Ahora entendemos que hay un programa que ha creado el Estado para ser intermediario de esta entrega. Si podríamos conocerlo para que las personas que hoy conocen a estos niños que han quedado en orfandad o que el padre o la madre que esté detrás de ello pueda saber cuál es la entidad, a dónde se dirige, cómo puede ubicarla a través de las redes también. Claro, solamente ingresando al Ministerio de la Mujer y ahí aparece en la página del Ministerio de la Mujer aparece. Ahora, si digamos no hay internet, no conoce el tema, lo que tiene que hacer es dirigirse de acuerdo a cualquier comisaría, a cualquier comisaría de la mujer, cualquier comisaría de la mujer en donde hay un representante del Ministerio. Entonces, esa persona, por ejemplo, hemos visto casos que lamentablemente el niño de 14 años, mamá y papá murieron y no tenía más familiares. ¿Y qué pasó? Está viviendo con el vecino o con la vecina. Entonces, la vecina lo que tiene que hacer que lo ha recogido a este niño, la vecina lo que tiene que hacer es ir, si no tiene internet, a la comisaría de mujer, a la comisaría de mujer. Acá, por ejemplo, tenemos la comisaría en la avenida 1, en la calle 1, en Miraflores, y ahí hay un representante del Ministerio de la Mujer e indicarle esos datos. Esa persona se va a dirigir al comisario donde vive y va a verificar quién lo tiene. Y lo único que va a verificar esa persona es que no tenga otro subsidio, ¿de acuerdo? Y simplemente que su mamá y su papá hayan muerto con COVID. No tiene que presentar certificado, DNI, algún documento de la mamá y la mamá. La labor de verificación quien la hace es el Ministerio de la Mujer. Pero lo que tienen que hacerlo es de una vez, porque no creo que exista en el Perú 200 niños que han perdido a su mamá. Debe ser un poquito más, lamentablemente. Sí, yo me imagino que la incidencia debe ser mayor y que también el Ministerio de la Mujer debería estar detrás de ello porque hay muchos pequeños, como tú bien lo has mencionado, que perdieron a papá y a mamá, ¿no? Entonces, es importante que estén tras este tema. Ahora, Federico, conozcamos un poquito más acerca de las características de este subsidio. ¿Cuál sería el monto que deberían recibir estos niños y si en todos los casos sería el mismo monto? Es el mismo monto, son 200 soles, 200 soles que cada mes se le entrega. Es el mismo monto, son 200 soles que se le entrega y hasta que cumpla los 18 años. Si él ya tiene la mayoría de edad, ¿de acuerdo? O sea, hasta 17 años y 11 meses. Si tiene la mayoría de edad, ya pierde ese subsidio. Pero puede tener desde cero. Hay muchas mamás, por ejemplo, que han muerto con COVID, dando a luz, ¿no es cierto? Todas las etapas de la vida, de la desgracia que ha pasado con esta pandemia, ¿no es cierto? Han afectado de todas maneras a los niños. Todos los niños van a tener sus 200 soles. Es algo, yo sé que no es mucho, pero es algo y sobre todo de que no necesitan hacer mucho papeleo. Lo único que tienen que hacer es el contacto con el ministerio. Si no puedo por internet, me voy a la comisaría de mujeres y ahí un representante. Muy bien. Ahora, con el ánimo de poder ayudar a esos pequeños y de pronto prevenir que se puedan dar acciones inescrupulosas ya que hay algunos niños que lamentablemente y así lo venimos mencionando durante la entrevista, no tienen ni a papá ni a mamá, pues tienen a la vecina o tienen a algún familiar, etc. Bueno, ¿cuál es la forma de la recepción de este dinero? ¿Hay alguna supervisión de cómo se va gastando? ¿En qué se va invirtiendo para el niño? Si se está utilizando realmente para su supervivencia, ¿cómo es que funciona en este caso la supervisión del Estado? Pues es una buena pregunta. Este niño siempre tiene que estar a cargo de una persona mayor, ¿no es cierto? Porque si no estuviese a cargo de una persona mayor, que puede ser el tío, la tía o el vecino, este niño tendría que estar a cargo del Estado. Pero pensemos que es el niño a cargo de la persona mayor. La persona mayor abre una cuenta, abre una cuenta en el Banco de la Nación y le van a entregar a esa persona para que le entregue al niño. Por supuesto que tienes razón, ¿no? Pueden haber, mira, si hasta alquilan niños en las esquinas para pedir plata, ¿no? Hay cosas mea raras que hay en el sistema a veces, ¿no? Ahí el Ministerio de la Mujer lo va a revisar de todas maneras, o sea, porque ese dinero va para el niño, para la subsistencia que tiene el niño. O sea, ahorita me vas a decir, van a ir algunas, entre comillas, malas madres a buscar niños que se han muerto del COVID, sus papás, ¿no? Sí puede haber también este tipo de casos, pero ya el Ministerio de la Mujer lo tiene evaluado, ya el corazón de cada persona ya tiene que ver de lo que está haciendo, ¿no? Porque ese dinero va para el niño, ese subsidio va para el niño, ese dinero va para el niño. Solamente el niño que ha sido, repito, ¿no es cierto?, afectado por el COVID con la muerte del papá y la mamá, no es la abuelita, la tía, la cuñada, no, es el papá o la mamá, cualquiera los dos, o los dos juntos, suficiente, ¿no es cierto?, que demuestre que su papá, que diga, mi nombre es tal, ¿quién ha sido tu papá?, tu papá ha sido tal nombre, lo verifica, simplemente le da, y esperamos pues de que no, de que vayan todas las personas a recoger, porque ese dinero está presupuestado, ese dinero ya está listo, así como vemos que a veces los gobiernos regionales tienen todo el dinero y no hacen obras, acá lo que está pasando, este dinero para el subsidio está desde el año pasado en una cuenta del Banco de la Nación y solamente hay 200 personas que recogen ese dinero. Increíble, bueno, y ahí viene nuestra siguiente pregunta, Federico, de pronto, a quienes no tenían muy entendido o no se enteraron bien de cómo funciona este sistema, ¿hay un tiempo límite en el que deban o puedan hacer valer esta pensión, este subsidio para los niños que están en orfandad por COVID? Sí, no hay un tiempo límite, pero sí definitivamente lo que puede pasar es de que si este programa no llega a la gente, si este programa no llega a los niños, lo que puede pasar es que simplemente lo corten ese programa, ¿no? Como lo que ha pasado con la beca 18, los alumnos excelentes y todo el asunto cuando por tema de la pandemia se han tenido que reducir. entonces, sí es cierto esto porque si tengo mil millones en el Banco de Nación desde el año pasado y solamente 200 niños me han pedido, entonces estoy viendo que este programa no está funcionando, entonces el Estado puede decidir cambiarlo por otro mecanismo, ¿no es cierto? entonces lo que tenemos que hacer ojalá lo difundamos y ojalá que en las redes sociales y en el canal en el cual estés se informen, ¿no es cierto? Que por favor, repito, todos los niños que tienen problemas con que su papá falleció por el COVID tienen derecho a recoger ese dinero. Muy bien, importante, importante lo que nos dice Federico y bueno, sí, realmente la incidencia, la tasa de incidencia de niños en orfandad es realmente alta y acá tratando de actualizar el dato más o menos son unos 10 mil niños y más y quizás como tú dices ese es un número aproximado, ¿no? Hay muchos niños que de pronto no se están contando aquí en esta en esta tasa publicada pero sin embargo es tan importante que se les pueda dar esta ayuda, se les pueda dar más información, quizás revisar un padrón o algo para que se pueda empezar ya a subsidiar a cada uno de estos pequeños y no lleguemos pues a la última decisión como tú bien lo has comentado que se disuelva este programa que es tan importante para aquellos pequeños que están en desamparo. Muy bien, ¿alguna recomendación que nos tengas que hacer Federico acerca del tema para aquellas personas que tienen a cargo a un pequeño en esta situación? que por favor que por favor estas personas que tienen a cargo estos niños que son huérfanos del COVID que por favor los ubiquen de inmediato en la comisaría los pongan con el Ministerio de la Mujer ingresen a internet manejen todo este tema ¿por qué? ¿por qué les puedo decir esto? porque este dinero se ha establecido y se ha ganado con muchas batallas para entregar este 200 soles a estos niños entonces tienen que asistir porque miren viene el cambio de gobierno ¿de acuerdo? yo no sé qué pasará en el cambio de gobierno y en el cambio de gobierno puede ser que se levante este subsidio y hay muchas personas de que mira el COVID ya ha pasado más de un año ¿de acuerdo? y hay buenas buenas personas buenas abuelitas buenos vecinos de que están cuidando a sus a los hijos que han caído huérfanos y les están dando de comer de su dinero o sea están dejando hasta de comer a estas personas ese dinero que viene ¿no es cierto? los beneficia a todos estos niños para que puedan salir adelante ojalá de que de que de que de a cabo un mes saquemos las estadísticas y con esta información que nosotros estamos dando por lo menos pues vayan este el 50% de las personas que han sido danificadas los huérfanos del COVID así es Federico muchas gracias por tocar este tema por ayudarnos a resolverlo y a entrar un poquito más más en detalle para poderles dar todo el alcance posible a nuestros amigos y a las personas que nos estén viendo en este momento así que si se puede pasar la voz mucho mejor gracias Federico por favor danos la invitación de que manera pueden contactarte para que puedan ayudarse asesorándose de este tema u otros antes que ojalá que va a ser el programa la próxima semana por favor los bancos no envían mensaje de texto los bancos no piden información por teléfono por favor por favor están habiendo toda una serie de estafas están vaciando vaciando las cuentas hay mucha gente ociosa por este tema de la pandemia que está chapando que está buscando quienes van a entrar los bancos no entregan un cierto mensaje de texto tú que quieres un trámite en el banco corre al banco personalmente si no no asumas nada y recuerda que un consumidor informado difícilmente será timado bien ya lo saben amigos y Federico Cárdenas está en las redes sociales en Defensor del Consumidor lo tienen en pantallas así que tomen una fotografía tomen nota ahí están las redes sociales para que puedan escribir a Federico y en los números también Federico si los podemos mencionar para que puedan contactarte en el 95 969 7904 muy bien ya tenemos entonces ahí los datos gracias Federico una vez más por acompañarnos esta mañana muy bien amigos después de haber solucionado este tema bueno esperemos de que ustedes hayan tomado en cuenta cada una de las indicaciones cada uno de los consejos que nos ha dado esta mañana nuestro Defensor del Consumidor Federico Cárdenas para que bueno estos pequeños estos menores que están en orfandad por COVID-19 pues puedan tener por lo menos los servicios o mejor dicho lo básico para su subsistencia que no se nos ha dado la palabra